No hay buenas expectativas en materia de empleo, disminuye 6% posibilidad de trabajo para los mexicanos. Decadente e inestable, así perciben los jóvenes la economía en nuestro país y los desmotiva a emprender un negocio. Impedimento para reducir los impuestos, es solo un reflejo de la mala política económica y el fracaso de las reformas, señalan partidos políticos. Reciben ayuntamientos más de 2 millones de pesos para la seguridad, monto que deberán ejercer este mismo año. Alarmante el número de casos por obesidad infantil y sobrepeso, médicos advierten que podría dispararse la diabetes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo. Soy Zuleika Cáceres, les saludo con mucho gusto en este martes 10 de marzo. Estamos listos con todos los detalles de las noticias. Lo invito a que se quede con nosotros. Mientras tanto, pongo a su disposición nuestro número telefónico 843-6500. También en redes sociales puedes seguirnos en Facebook, tu canal 10, en Twitter, arroba tu canal 10. Vamos directamente a las noticias. Nuevamente, el dólar registra un incremento, casi llega a los 16 pesos este martes. Un día más en donde la moneda norteamericana cobra fuerza frente al peso. El día de hoy, el dólar al menudeo se vende en un máximo de 15.83 pesos, 5 centavos por encima del cierre de ayer. Mientras que a la compra se cotiza en 15.23 pesos, información brindada por Banamex. El peso ha perdido en lo que va del año cerca de 5.40%, superando las 15.59 unidades que se había registrado hace seis años. Debido a esto, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores al inicio de la jornada se ubica en 42.808.30 unidades, con un descenso de más de 437 puntos, equivalente a 1.02% menos respecto al cierre previo, informó Paranotivisión, Karina Díaz. Mientras tanto, bajan seis puntos porcentuales las expectativas del desempleo en México. Las expectativas de empleo para el primer trimestre de este año bajaron seis puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2014 al pasar de 17 a 11%. Cabe destacar que para el primer semestre del año se espera una generación de entre 450 y 500 mil empleos formales, por lo que para el cierre de 2015 se estima serán 650 mil 750 empleos. Sin embargo, estos no son suficientes. De acuerdo a la investigación realizada sobre las expectativas de empleo, el 16% de los empleadores esperan incrementar su plantilla un 4%, mientras que el 79% no predice cambios, informó Paranotivisión, Karina Díaz. El impedimento para reducir los impuestos, como lo declaró ayer el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el caso no es más que un reflejo de la mala política económica que se ha visto hasta ahora. Hay un rotundo fracaso de las reformas impulsadas por el gobierno federal, dicen partidos políticos. Los partidos PAN y PRD manifestaron que la directriz del gobierno con relación a la política económica ha sido un rotundo fracaso y tras negar el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que se vayan a reducir los impuestos ante la situación económica, coincidieron en que es lamentable. Y es que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que no existen condiciones económicas para pensar en bajar los impuestos debido a los recortes en los precios del crudo y donde permanecerían así por largo tiempo. No sé si realmente lo de la baja económica del país o realmente porque han dejado de cobrar impuestos a muchísima gente. Han hecho reducciones de impuestos a empresas que ganan un dineral. Yo creo que ahí hay una gran fuga de capitales. Por otro lado, pues ya vimos que la tercera parte del Producto Interno Bruto, como en el problema del, creo que fue el banco HSBC, si no me equivoco, ¿no? Pues hubiera una gran fuga de capitales. La tercera parte del Producto Interno, según dicen los comunicados de prensa. Las veo complejas. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Hoy existe una falta de profesionalismo en la institución federal. Hablan de que no hay condiciones para bajarlos, tampoco para subirlos. Ayer subieron los impuestos. Han estado subiendo de forma palotina. Hoy el gran problema económico que vive el país es por el desorden que ha habido en la economía y el aumento de impuestos. Videgaray comentó que ante la caída de los precios del petróleo que luce duradera, no se ve espacio para hacer una reducción de impuestos, ya que hoy se tienen menores ingresos, probablemente hasta el 2017, comentó. Yo creo que el problema radica en otro lado. Yo creo que están sobrecargando impuestos a la clase media, media baja, ¿no? Porque los pobres realmente no pagan impuestos. Y de quererse ayudar, yo creo que se puede hacer. Ahí tenemos el ejemplo de los griegos, los griegos con esa crisis tan enorme que tienen. Lo primero que se hicieron fue para las causas sociales, ¿no? Las causas sociales de la seguridad médica, de la seguridad educacional, el corregir el desempleo. Hemos vivido aumentos de impuestos federales, estatales y aún ahora hasta municipales. Entonces, yo creo que el país requiere una redirección de su economía, una reprogramación de la misma. No hemos caído en un agujero más grande porque se le entregó al Ejecutivo actual una economía sólida, una economía bollante, la cual ha ido descomponiendo en estos dos años de su administración. Videgaray resaltó que el próximo año tendrá que ser un año en el que se gaste menos y mejor. Y por eso se está haciendo una revisión profunda, amplia y con una metodología de base cero para el presupuesto del año que entra. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Bueno, mire, con respecto a la situación económica, los universitarios tampoco ven un panorama alentador. Consideran que la política actual en nuestro país es decadente e inestable, por lo que es algo que los desmotiva a emprender un negocio. Los universitarios en Cancún interesados en la reactivación del flujo económico del destino piden facilidades para el trámite de créditos con las dependencias gubernamentales al momento de solicitar créditos para iniciar un negocio. Realmente casi no he escuchado mucho de eso, pero pues sí, igual, o sea, sí es un poco complicado, pero pues si estás pendiente, pues sí. Pues espero que los requisitos sean lo bastante accesibles para lograrlo, porque luego ese es el problema, y pues que nos vayan ayudando de la mano, porque somos jóvenes y a lo mejor no tenemos la experiencia como alguien mayor, y pues espero que nos ayude a emprender nuestra propia empresa y tener nuestro propio nombre y pues generar algo para México. Por otro lado, dijeron percibir una economía decadente. Creo que aquí en Cancún por lo menos ha bajado un poco ese aspecto del turismo, como que el turismo se está enfocando más a la Riviera Maya, turismo de más ingresos. Aquí ya está llegando un poco turismo ya que ya no viene tanto a gastar, sino más como a divertirse, ¿no? Entonces aquí en lo personal, aquí la demanda de ese tipo de productos, yo siento que sí ha bajado un poco. No tanto, pero ya no como en épocas pasadas. Yo creo que está un poco, podríamos decir, pues de caída, ¿no? El dólar está muy alto, las remesas están bajando, el petróleo no va bien, la luz está subiendo, o sea, todo está, pues cada vez es más caro las cosas. Comer, o sea, los productos que tienen en el supercada son más caros. Entonces, pues, digo, obviamente no estamos en recesión ni nada por el estilo, pero pues sí, está un poco más difícil que el año pasado. No obstante, hay algunos emprendedores que ven una economía estable. La verdad, ese tipo de productos casi no bajan. He tenido la suerte de que normalmente se mantienen en un punto, nada más sería como que las fechas, por ejemplo, el 14 de febrero, o esas fechas normalmente donde uno compra otro tipo de cosas que no son suplementos, donde afecta un poco, pero normalmente siempre está alto. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Gual. Bueno, mire, esta mañana un grupo de, pues, habitantes que han invadido algunas zonas en nuestro municipio recurrieron a la autoridad con la posibilidad de pedir que puedan regularizarse estos predios donde habitan. Se reúne un grupo de invasores de Puerto Morelos con las autoridades municipales a fin de que les den certidumbre de la tierra que ocuparon y que ahora buscan negociar con las autoridades en un serio problema que representan para el Estado los asentamientos humanos. Indicaron que esperan acercarse a las autoridades para que sean las intermediarias y que las personas puedan ocupar un predio que desde hace tres años invadieron. Tenemos, yo considero, aproximadamente como unos tres y medio, más o menos, tres años y medio de estar por allá. Cuando iniciamos, pues, obvio, fue algo muy difícil porque había intereses de por medio de muchas personas e intentaron sacarnos. O sea, nos voceaban que llegarían timotines, policía, ya sabes, todo lo que nos pudiera causar temor. Por otro lado, la Federación Sindical de Obreros y Campesinos, la FESOC, indicó que los ocupantes de los predios han estado en todo momento abiertos para llegar a buenos términos con las autoridades y los dueños del predio para que haya la posibilidad de que las personas puedan tener ya una vivienda. Después de tanto tocar puertas, de ir hacia todas partes y buscando información, finalmente se logra encontrar al dueño del terreno y se ha contactado. Y ya lo más importante de todo esto que hace, ya se contactó, ya se entró en las primeras pláticas y ha quedado de enviar en estos días una propuesta de tal forma que yo creo que las cosas van cambiando bien. Número uno, porque ellos fueron una gente muy temnaz. Antes de cometer cualquier error, pues, buscaron informarse, organizarse y establecer los mecanismos adecuados para buscar alternativas de solución pacíficas y legales. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Mire, no obstante que hace unos días se registró la desaparición de unas menores de edad en la casa hogar La Casita, que todavía yo no entiendo cómo puede seguir operando. Bueno, pues, estas menores reconocieron que escaparon de este lugar porque no estaban de acuerdo, no les gustaba el trato que se les daba ahí dentro. Sin embargo, a pesar de esto, las autoridades aseguran que han hecho revisiones constantes a estas casas que se dedican, pues, a mantener a los niños ahí por la falta de sus padres o porque están trabajando. Al menos es lo que señala el DIF municipal. No obstante del registro de niños desaparecidos de la casa hogar La Casita, se siguen enviando menores a ese lugar, que fuera señalado de vender niños en su momento e incluso a extranjeros. De acuerdo con el DIF, en el municipio de Benito Juárez se hizo la última inspección de casas hogares el año pasado por parte de un comité y donde resultó que ninguna tendría alguna anomalía. Sin embargo, las versiones apuntan a que las niñas escaparon de ese lugar ante los tratos que recibían y en ese sentido no les quedó más remedio que huir, aunque esa es la versión que más ha trascendido. Y es que hace cinco años aproximadamente hubo un escándalo de grandes proporciones luego de que se descubriera que niños de la casa hogar La Casita en Cancún y en otras partes de México fueron vendidos, lo que provocó investigaciones, pero también reacción de la secta de los perfectos dueños de las casas hogares cuando llegaron a Cancún a realizar una manifestación en la zona hotelera y que no les quedó más remedio al gobierno que doblar las manitas sin consignar ni encontrar a los responsables de los hechos. La mayoría de los niños que envía el DIF a las casas hogares son pequeños que sufren de abandono o de violencia por parte de sus padres. Sin embargo, ha habido casos que por una supuesta mala educación prácticamente se los arrebatan a los padres de familia. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Bueno, precisamente sobre este tema, a no referir la comisión de un delito en sus declaraciones, la Procuraduría General de Justicia no puede investigar esta casa denominada ProKids, antes La Casita. Al no referir la comisión de un delito en sus declaraciones, la Procuraduría de Justicia no puede investigar a la casa hogar ProKids, antes La Casita, de donde escaparon dos menores de edad, quienes únicamente declararon que abandonaron el lugar porque una de ellas quería ver a su madre, por lo que una vez más se libra de una investigación, la polémica casa hogar. Durante la mañana de este martes, Lucero Sánchez González, de 16, y María Jesús Polpuc, de 13 años, terminaron de rendir su declaración y aunque los agentes del Ministerio Público las cuestionaron para conocer el motivo de su fuga, con la finalidad de conocer si se trataba de un caso de maltrato, las menores no hicieron ningún señalamiento en este sentido, aun cuando la madre de una de ellas dijo que su hija le comentó que sí sufren de maltrato físico, por lo que no se sabe si reciben amenazas para no decir la verdad. Me dijo que allí lo tratan mal, si ellos no contestan las palabras que le dicen, que le pegan. Pero a mí, como siempre, voy a visitar así, y no estoy sola con ellos, le pregunto a ellos si están bien, y cómo se tratan allá, y me dicen que está bien. Pero como no estoy sola con ellos, y por eso creo que no me dan razón ellos. Las declaraciones, al no haber la probable comisión de un delito, las autoridades no pueden iniciar una investigación sobre maltrato infantil. Hasta que se resuelva la situación de las menores, permanecerán resguardadas en el DIF municipal. Catalina Puc Cocom agregó que hasta el momento no ha podido ver a su otro hijo, quien permanece en la casa hogar, pero que está haciendo lo necesario para sacarlo y que se vaya a vivir con ella. Estoy haciendo el trámite de sacar, pero como su acta de nacimiento de él lo tienen allá, y no me pueden ayudar. Ya voy a conseguir el acta, mi pueblo voy a mandar a buscar, y me lo mandan, y ya entonces me ayudan a recuperarlo. Con imágenes de Luis Mas, informó para Notivisión, Alejandro García. Bueno, vaya usted a saber el trato y las condiciones en que se encuentran estos menores allá en esa casa hogar ProKids. Y bueno, las autoridades, como siempre, no pueden hacer nada hasta que exista una denuncia, mientras sin conocer qué están padeciendo estos menores. Vamos a la pausa y regresamos con más información. OVNI Boutique, la boutique de las estrellas. Con ropa exclusiva y diseños de vanguardia, OVNI Boutique te da la facilidad de adquirir lo que necesitas para lucir espectacular en tus eventos de bodas y 15 años. OVNI Boutique te hará sentir especial con sus prendas de etiqueta y accesorios de la más alta calidad. Nuestro compromiso es darte una atención personalizada para asesorarte como te lo mereces. ¿Deseas lucir como una estrella de pasarela? OVNI Boutique es tu respuesta. Todo esto solo en... OVNI Boutique, la boutique de las estrellas. Con el Censo Solidaridad ya sabemos más acerca de ti. Soy Luisa y soy de Campeche. Yo soy Ricardo y soy de Yucatán. Todos los días me levanto y hago ejercicio. Me pongo mi uniforme. Me esfuerzo por mí y por mi familia. Nuestros orígenes son distintos, pero tenemos motivos que nos unen. Trabajar para alcanzar nuestros sueños. La información es tuya. Consultala en censo.solidaridad.gov.mx Solidaridad. Gobierno comprometido que cumple. Juntos consolidamos en Benito Juárez infraestructura deportiva de calidad. Ahora los cancunenses y benitojuarenses cuentan con espacios de primer nivel con 10 canchas de pasto sintético en las regiones 92, 100, 102, 217, 229, 230, 235, 236, Supermanzana 21 y Colonia Pescadores. Ayuntamiento de Benito Juárez. Resultados que transforman. Vamos con toda la información hasta el municipio de Solidaridad en Playa del Carmen. La falta de notificación formal por parte del Ayuntamiento de Solidaridad a la señora Rosa Domínguez, propietaria de un terreno colindante con el Hotel Azul Pibes, al cual ha denunciado públicamente por vertir aguas negras en su terreno, provocó que este mediodía hubiera un altercado entre los dueños del terreno y personal del hotel. Yo soy la dueña, yo la presenté, pero no por eso. Ustedes se metieron a construir, que también tengo video de la construcción que hacían. Se meten a la propiedad privada. Encontramos con las manos en la masa, sacando basura, que porque supuestamente el municipio les dio derecho, les dio permiso para que les dijo que me limpiaran y quién es el municipio para meterse en propiedad privada. Me debieron de avisar, digo, aquí hacen lo que quieren o cómo están las cosas. Y es que el ayuntamiento ordenó al Hotel Azul Pibes que limpiara la basura que había tirado en el terreno aledaño. Sin embargo, no avisaron a los dueños del mismo, los cuales al encontrar a personal del hotel dentro de su propiedad, se alarmaron y solicitaron la presencia de seguridad pública. Yo le dije al desarrollo que hasta le mandé una foto donde el día 3 de febrero fue cuando se levantó el acta. No hicieron nada. Obviamente tuvo que entrar canal 10 para que entraran en acción, porque no hacían nada. Al contrario, venía días después y en la noche se grabó cuando quitaron lo que construyeron. Todo está grabado. Van a limpiar. Que me pidan autorización para entrar. Sí, pero me van a dejar siempre al 100% limpio, porque sus aguas negras, ¿cómo las van a sacar? ¿Cómo van a sacar toda la contaminación que hay ahí atrás? Lo que está al frente y que lo pueden ver. Notivisión buscó a personal del hotel para que dieran su versión de los hechos, pero no se encontró a nadie autorizado para dar la postura del complejo turístico. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión. Admite la delegada municipal del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, María Mandret, que la violencia intrafamiliar aumentó, pero dejó en claro que los programas asistenciales de ayuda legal, física y psicológica que ofrece la dependencia de Estado, sí están llegando a las mujeres que la necesitan. La violencia intrafamiliar, todo tipo de violencia, desgraciadamente, pues siempre por cosas diferentes de la vida dentro de las familias sigue sucediendo. Pero lo más importante es saber que se está actuando en contra de esta violencia, cualquiera que sea su forma, ya sea física, psicológica, económica, y que el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, ofreciendo pláticas, talleres, grupos de apoyo, se hace un esfuerzo del gobierno del Estado y nuestro gobernador para que todas estas mujeres que ya puedan estar sufriendo violencia puedan estar cobijadas, apoyadas y sobre todo asesoradas para que sepan sus derechos. La delegación local ofreció un desayuno a donde acudieron diversos estratos sociales femeninos y dentro de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Destacaron las señoras Daniela Vara de Toledo y doña Delfi Medina de Toledo, entre muchas otras asistentes al pequeño pero significativo evento y donde la excelente música y la alegría de todas las mujeres reunidas generó un verdadero ambiente de fiesta y celebración. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Inbordable es un tiempo que siempre Con imágenes de Jota de la Rosa para su atención, Lourdes Mata Leonila, mujer maya, pide apoyo para acudir a un dermatólogo en Playa del Carmen, ya que en el Seguro Popular la enviaron a Mérida para ser atendida y no cuenta con el dinero suficiente para poder acudir. El miércoles vendrá a Playa a realizarse un estudio y necesita juntar 3 mil pesos para el estudio de la piel, ya que el dolor y el ardor en los brazos, piernas y espalda es insoportable y apenas ha logrado juntar para pastillas para el dolor y una inyección que cuesta 290 pesos cada mes. La comunidad preocupada por ella pide ayuda ya que el dolor es como de cientos piquetes de moscos y comezón. A la comunidad o dependencias de gobierno que puedan ayudar a esta persona se les pide hacer contacto a través del Facebook Mayanoc. Que le puedan ayudar para que se le hagan los estudios así para que le digan más o menos que es así lo que tiene ella. Que los ayuden para ir a Mérida o... Sí, que ya la empezaron a llevar en Playa con el dermatólogo, pero pues cuesta. Y esta vez la van a llevar el miércoles otra vez, pero pues los estudios son los que le van a hacer así, como uno que le dieron, como 3 mil pesos solo un estudio. Pero no me acuerdo cuál es el nombre, pero tiene que hacerse como tres o cuatro estudios para que más o menos le diga lo que tiene así en la piel. Para Notivision, Perla Martínez. La representante de la Secretaría de Educación en el municipio, Aide Pastrana Sánchez, aceptó que la matrícula escolar en esta pasada preinscripción aumentó, aunque de cifras y estadísticas, aún la dirección de plenación de la Secretaría de Educación de Quintana Roo no las ha oficializado, pero sí reconoció que es en áreas específicas del municipio en donde se ha dado mayor crecimiento. Las áreas muy localizadas en el municipio de Solidaridad, como son el área de Villas del Sol, el área de Puerto Aventura, son áreas que crecen más porcentualmente. ¿Pero cuál es la mayor demanda? ¿Primaria, secundaria, bachillerat? En este año se llevó una sorpresa porque fue preescolar y primaria, la mayor demanda. Solicito de los padres de familia que necesiten inscribir a sus hijos que estén al pendiente sobre los espacios que se abrirán a partir de junio y que estarán ofertados mediante el sitio web de la Secretaría de Educación en la entidad. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. Mujeres de Comunidad Maya orgullosas al recibir su certificado de hecho en Quintana Roo, el cual recibirán en los próximos días de parte del Gobernador del Estado, trabajan duramente para contribuir con los gastos del hogar y poder sacar adelante a su familia. A pesar de que a algunas no se les permite trabajar, el grupo de mujeres Mayanoc ha puesto el ejemplo y continúa tejiendo pulseras, bolsas de accesorios para pie para lograr un proyecto productivo sustentable, el cual ahora estará respaldado por la marca hecho en Quintana Roo. Para Notivision, Perla Martínez. Lo que antes fuera el mercado municipal que albergara a varios comerciantes, ahora luce con locales cerrados, olvidado y con fuertes olores que salen del edificio. El edificio luce abandonado y solo los locales externos continúan abiertos por el paradero del camión. Algunos transeúntes comentaron que se les podría sacar más provecho al mercado y evitar que estuviera vacío y con malos olores, siendo un estorbo para los transeúntes o personas que esperan el camión en esta zona. Para Notivision, Perla Martínez. Bueno, gracias a nuestros compañeros allá en Playa del Carmen por la información. Mientras tanto, yo le recuerdo y lo invito a que usted pueda disfrutar en los próximos días, sábado 18 y domingo 19 de abril, al Aeroshow Cozumel 2015, que se llevará a cabo en el aeródromo Capitán Eduardo Toledo en la isla de Cozumel. No se pierda ese espectacular evento donde asistirán los mejores pilotos del mundo y también habrá participación de la Fuerza Aérea, paracaidismo, autos exóticos, aeromodelismo y acrobacias. No lo olvide, la cita es en el aeródromo Capitán Eduardo Toledo en la isla de Cozumel, el 18 y 19 de abril. Para más información, visite la página www.aeroshowcozumel.com Vamos a la pausa y regresamos con más noticias. ¿A qué huele, Emanuel? ¿Es incienso? ¿Tran los ojos rojos? Estaba viendo el Titanic. Es que sí es bien triste. No vivas engañado, busca la verdad. Si estás en contacto con turistas extranjeros o vas a salir del país, debes saber lo siguiente. Existen algunas enfermedades que gracias a muchos esfuerzos se han erradicado en México. Sin embargo, siguen presentes en otros países. Por ello es muy importante, te asegures de contar con todas tus vacunas, ya que algunas deben aplicarse hasta un mes antes de tu viaje. Consulta a tu médico y usa tu cartilla nacional de salud. Es gratuita. Con el Internet super rápido de cable, puedo hacer de todo. Desde compartir mi música, jugar, chatear, hablar con mis amigos y hasta hacer la tarea. Y todo super rápido. Cool, ¿no? Internet de cable el 3x2. Contrata un paquete yo con internet, teléfono y TV digital. Haga solo dos servicios durante seis meses. Seguimos con más información, pero desde la capital del Estado con mi compañera Sandra Cortés. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Zuleika. Te saludamos con muchísimo gusto a ti y a todo el auditorio que nos ve a través de Notivision, con la información más relevante desde la zona sur del Estado. Te informo que la Coparmex asegura que la crisis económica les afecta, pero que además inclusive ahuyenta a la delincuencia organizada, puesto que no hay circulante en la capital. Inicia tu mañana bien informado en Omelette Político. Omelette Político. Con los periodistas de la opinión más impactantes. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelette Político. Chetumal, la capital del Estado de Quintana Roo, no es atractiva ni para los extorsionadores de empresarios. Ante la difícil situación que prevalece en esta zona sur de Quintana Roo, señaló el presidente de la Coparmex, Diego Delgado Díaz. Afortunadamente por el tema de la seguridad para los empresarios, pero que es el reflejo de la crítica situación que pasan desde hace más de dos años el empresariado en la capital del Estado. El tema de las extorsiones es preocupante, pero tampoco hay una actividad económica así como para pagar extorsiones. Es decir, cualquier empresario que tuviera que pagar extorsiones, a lo mejor tendría que considerar el de que puede sostener su negocio. O sea, para las extorsiones van de acuerdo a una determinada cantidad que te pasen y no necesariamente a lo que estás produciendo. Entonces, no. Y Chetumal no es un gran atractivo para esos puntos. O sea, no tenemos el circulante como para estar pagando alguna extorsión o algo. Como en otros lugares que, bueno, pueden pagar hasta 20, 30 mil pesos semanales. Lo que sí señaló es que a manos de delincuentes no sufren extorsiones, pero ahora estas son hechas por delincuentes bajo camisas de inspectores u ordenadas detrás de un escritorio, al generar multas inexistentes que con un arreglo bajo la mesa se extorsiona de manera formal a los empresarios que no saben a quién temerle de estos dos grupos existentes. Siembra sus esperanzas hoteleros del sur de Quintana Roo en la temporada vacacional de Semana Santa, en la cual se espera una ocupación hotelera del 80%. El periodo de azueto vendrá a ser un paliativo temporal para el empresariado dedicado a este rubro turístico que arrastran desde hace cinco años una crisis económica derivada de la poca afluencia turística en el sur del estado. Andamos alrededor del 38%. Tenemos reservaciones como en el 40, 45% para la ciudad de Chetumal. Bajahual está al 100% ya. Bacalar reporta un porcentaje similar a Chetumal, anda alrededor del 43%. Entonces, esperamos que vamos a tener éxito en la temporada de vacaciones de Semana Santa. Polos turísticos como Bajahual ya cuentan con un 100% de reservaciones para esta temporada. Sin embargo, Bacalar y Chetumal mantienen un índice de reservaciones mucho más bajo al no alcanzar ni el 50%, colocando de manera general a la zona sur del estado con una ocupación máxima del 80% en esta temporada vacacional. La ocupación de Chetumal fue del 38% para enero, 36% para febrero, que fue muy sufrido, y anda alrededor del 38% igual en marzo. Pero bueno, ya esperamos que llegue la temporada vacacional y que vamos a tener cuando menos un 75%, 80%. Explicó que la crisis del sector hotelero se ha ido agurizando en los últimos cinco años, siendo los últimos dos los más difíciles para el empresariado ante el inicio de las obras de la remodelación de la Avenida Héroes, lo que ha disminuido los índices de ocupación hotelera en menos del 38% en el primer trimestre del año. Debido a que las delegaciones federales convocan a obra pública en montos muy altos, imposibilita participar a todas las empresas constructoras de Quintana Roo, ya que el 95% de los comercios afiliados son pequeñas empresas, reveló Raúl Villanueva Arguelles, presidente de la Cámara Nacional Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Quintana Roo. Es importante que estas obras se logren fraccionar y poner en paquetes que sean accesibles a las pequeñas empresas. El entrevistado mencionó que esta situación de tener obras asignadas a empresas foráneas solo debilita la actividad de estas. Sin embargo, en pláticas con las diferentes instancias estatales, existe la posibilidad de que las empresas quintanarruenses realicen las obras que se hagan con recursos públicos. Las obras que se realizan con recursos públicos municipales y estatales sean asignadas a empresas quintanarruenses. Raúl Villanueva dijo las subcontrataciones por parte de grandes empresas afecta a estas, ya que no siempre liquidan los trabajos en su totalidad, por lo que también afecta a todo el sector productivo de la construcción. Por ello, insisten mucho en que las empresas quintanarruenses deben encargarse de las obras del Estado, no solo por fortalecer la economía, sino para que sobrevivan estas pequeñas empresas, teniendo también la garantía de al ser empresas ubicadas en la misma circunscripción territorial donde se realizan los trabajos. De las 600 casas de empeño registradas en Quintana Roo, más de la mitad recibe artículos robados o de dudosa procedencia ante la complacencia de sus propietarios por hacer crecer el negocio, señaló el director de la Policía Ministerial en Quintana Roo, Didier Vázquez Méndez. Esta problemática ha generado que sean precisamente estas casas de empeños y remates las más buscadas para llevar artículos robados por delincuentes que aprovechan los encargados o dueños y no piden facturas o comprobantes de la legal posesión. ¿Por qué no tienes un contrato de adhesión? ¿Por qué no tienes precios exhibidos? ¿Por qué no acreditaste? ¿Te tomaste el cuidado, mejor dicho, de checar que lo que adquirías era de procedencia legal? Yo diría que del 100%, no sé cuánta sea la cantidad, estaríamos hablando que quizás por lo menos la mitad, el 50% están en esa situación. Todo negocio es bueno porque genera una forma de vivir, un empleo, pero vamos a hacer las cosas bien. Señaló que esto ha generado que en su mayoría los artículos que son puestos a la venta sean artículos de dudosa procedencia o calientes, como se les denomina en el argot policiaco, y que ni las autoridades federales como es la Profeco o los ayuntamientos de la entidad han podido hacer valer los reglamentos que existen para obligar a los propietarios a pedir documentos de los artículos a empeñar. Ello ha derivado en que sean el lugar idóneo para los delincuentes para empeñar los objetos sustraídos. Municipios de Otompe Blanco y Solidaridad reciben 2 millones y medio de pesos adicionales del subsidio para la seguridad de los municipios que otorga la Federación. Esto para ejercer este año 2015, señaló Ángel Torres Fritz, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. El recurso económico que servirá para equipamiento, capacitación, infraestructura y demás se suma a los 12 millones y medio de pesos que reciben en promedio estos municipios para su seguridad. Ya para este año tuvimos un incremento para el Otompe Blanco de aproximadamente un millón y medio de pesos. Este año son 12 millones 600, 12 millones 600 es lo que corresponde para el 2015, que pues contrario a los recortes que hay en el gobierno, pues afortunadamente nos tocó un incremento como de un 8% aproximadamente. Los cinco municipios del estado que tienen Subsemón, dos tuvieron incremento, uno fue Otompe Blanco y el otro fue Solidaridad, también en un millón de pesos aproximadamente. Ángel Torres Fritz subrayó que estos recursos se destinarán para equipamiento, infraestructura, sistema de información y el nuevo sistema de justicia penal. Cabe recordar que en Quintana Roo únicamente cinco municipios cuentan con ese subsidio para la seguridad de sus ayuntamientos y de estos cinco, solamente dos, los antes mencionados, tuvieron un incremento de por lo menos el 8% en su presupuesto. Reforzará la Policía Municipal del Ayuntamiento de Otompe Blanco las medidas de seguridad al interior de la corporación para evitar que algún elemento policial coludido con la delincuencia filtre la información de los operativos y alerte a las bandas delictivas previamente para que estos no sean capturados. El cuerpo policiaco municipal ya acumula varios señalamientos donde presuntamente agentes de la corporación son los que alertan a sus familiares delincuentes. Efectivamente hay compañeros que tienen familiares que han estado causando desmanes y que han cometido delitos pues nosotros lo que hacemos es hablar con los compañeros porque pueden ser sus hermanos, sobrinos, primos de que tienen que mantener una distancia porque ese tipo de familiares pues desde luego no abona en nada a la confianza que buscamos del ciudadano en el trabajo policiaco. Como parte de los operativos realizados por los cuerpos de seguridad adscritos al BUM se han optado por retirar los teléfonos celulares a los elementos policíacos para evitar fugas de información precisó Gumericindo Jiménez Cuervo quien a su vez reconoció que policías de la corporación tienen familiares involucrados en actos delictivos por lo cual se estará reforzando las medidas de seguridad. No divulgamos a nuestro personal cuál es la esencia del operativo. Los operativos se convoca la gente, se participa en conjunto con otras autoridades y ante esta situación lo que nosotros hacemos es llegar y los comandantes tienen órdenes porque así nos lo han pedido a través del grupo de coordinación Quintana Roo a través de la BOM que a los compañeros siempre se les quiten sus medios de comunicación. ¿Cuáles son estos? Los teléfonos celulares. ¿Y cuáles se van a quedar? Únicamente las radios que las radios, volvemos a repetir, son transmisiones encriptadas. Se aloca además de las medidas de seguridad para evitar las fugas de información que se han tomado también se ha iniciado con las prácticas con los elementos que cuenta con familiares con el exterior del delictivo para exhortarlos a conducirse en apego a su ética de trabajo ya que si se le comprueba una relación con estos serán dados de baja e incluso sometidos a proceso penal. Lagunas del Espíritu Santo y Bahía de la Asunción las únicas afectadas en la pesca de langosta durante el año pasado debido a las lluvias que se presentaron sin embargo en el estado la pesca continúa siendo muy buena manteniéndose en un promedio de 350 toneladas durante 5 años consecutivos aseguró el delegado de Laguna Pesca en Quintana Roo, Manuel Cárdenas Magaña. Tenemos una pesca de langosta estable, a diferencia de lo que otros dicen la verdad la pesca en el estado estuvo bastante parecida el año pasado excepto en algunas lagunas como el Espíritu Santo, la Bahía de la Asunción que no fue tanta la pesca porque por las lluvias, por eso pero en la zona norte pescaron bien, más o menos mantenemos el mismo tonelaje del año pasado de 350 toneladas y es el promedio que hemos tenido durante los últimos 5 años Indicó los programas aplicados año con año como el de fomento pesquero en donde se apoya el intercambio de conocimientos en prácticas pesqueras mercadotecnia, transporte, comercialización y captura de langosta de otros estados con las cooperativas pesqueras de Quintana Roo generan que el sector pesquero en el estado aprenda y mejore la calidad de los trabajos Esta fue la información más relevante desde la capital del estado, Zuleika regresamos contigo al estudio Gracias, muy buenas tardes allá en Chetumal vamos a la pausa y regresamos con más noticias desde la isla de Cozumel Soy jefe, ¿qué vine a hacer? Vengo a pagar este trámite Uy, ese es bien complicado Yo lo puedo hacer bien fácil y rapidito Cuidado, los coyotes se aprovechan, te engañan, roban y te entregan documentos falsos No confíes en ellos Realiza tu trámite en Ventanilla Denúncialos al 881-2800 extensión 2179 El coyotaje al final sale caro Ayuntamiento de Benito Juárez Resultados que transforman En Quintana Roo cumplimos con resultados En la ciudad de Cancún, sobre una superficie de 85 mil metros cuadrados se construye el Auditorio del Bienestar A la fecha, tiene un 70% de avance El Auditorio del Bienestar albergará espectáculos masivos de talla internacional y contará con un foro de 12 mil espectadores Esta arena se suma a la oferta de infraestructura de calidad en beneficio de los quintanarroenses Gobierno del Estado de Quintana Roo Comprometido contigo Regresamos con las noticias desde la isla de Cozumel El presidente municipal Freddy Marrufo Martín expresó que él es respetuoso de las declaraciones del noveno regidor Ramón Escalante Cervera en cuanto al posible desvío de cerca de 50 millones de pesos por la venta de 20 lotes en la Marina de Fonatur que fueron donados al gobierno municipal y no está claro en qué se gastó el dinero que ingresó a las arcas de la tesorería Agregó que las revisiones a la cuenta pública del 2014 las están efectuando en el Congreso del Estado y ellos tendrán la última palabra del análisis que hagan al pasar por varias revisiones la documentación Realmente pues sí yo respeto mucho las declaraciones del colegio de compañero integrante del Honorable Ayuntamiento en cuestión de lo que se refiere al ejercicio de los recursos hay sus tiempos para todo hay tiempos para analizar cuenta pública la cuenta pública pues tenemos hasta el día último de este mes de marzo para poder analizarla la cuenta pública del 2014 primero presentándola por supuesto al Honorable Ayuntamiento después demanda al órgano superior de fiscalización el órgano superior de fiscalización que ya ha estado trabajando en auditorías periódicas en lo que viene siendo pues el ejercicio de las cuentas de todos los municipios no solamente de Quintana Roo y de todas las entidades públicas ¿Y en su administración entraron los 45 millones de pesos por la venta del terreno de Fonatur? ¿Qué fueron donados por Fonatur? Tendremos que analizar la cuenta pública cuando terminemos de compilarla va a ser pues motivo de discusión en el Honorable Ayuntamiento no es posible que una persona pueda decir que todo está mal cuando hay un procedimiento por delante que todavía faltan varias etapas aún no se califican En lo que va del año ninguna autoridad sanitaria se ha personado a la isla de Cozumel a constatar los trabajos y el desarrollo de las actividades diarias que se realizan en el rastro municipal situación que se torna grave debido a que se desconocen los motivos por el cual han dejado de verificar este lugar además de que no han recibido ningún documento que avalen los resultados de las muestras de sangre y vísceras que se envían a la ciudad de Chetumal para su análisis y descartar cualquier indicio de enfermedad entre el ganado porcino y ovíparo y se pudiera tornar alarmante para la población ya que de acuerdo al encargado del rastro municipal Roberto Zucpot solo le mencionaron que todo está bien sin demostrar con documentos Nosotros inclusive le pedimos al médico Villanueva que por favor no los presentara por escrito porque verbalmente nos dicen que sí, estamos bien está negativo los muestreos pero pues nosotros quisiéramos tenerlo en archivo en documento creo que se comprometió en deben de llegar de hoy a mañana a Cozumel y veremos que va a pasar con estos resultados por escrito aunque creo yo en él confío yo en él porque pues él es médico él es el que lleva los muestreos que el médico Osvaldo que está asignado en este rastro para llevar dichos muestreos afortunadamente ya no tiene que viajar a Chetumal aquí ya lo cruza a playa y se los entrega a ellos El hecho de que nada más verbalmente se tenga no inquieta un poquito ¿es por eso que usted solicita que sea de manera escrita? Más que nada pero es tener un archivo de que sí es certificado que salemos negativo en cuestiones de las enfermedades de los animales que se procesan en el rastro El aeropuerto internacional de la isla Azur estará rehabilitando la pista los trabajos están programados a realizarse en el 2016 así lo informó Armando Gamboa administrador de Azur será el próximo año que se defina qué empresa se encargará de llevar a cabo el proyecto la pista mide 2.700 kilómetros de acuerdo al plan maestro de desarrollo del aeropuerto está determinado que cada 10 años se dé el cambio de carpeta a la pista No tenemos un en el plan maestro de desarrollo del aeropuerto de Cozumel tenemos este que en el año 2016 va a haber un estudio y lo va a asegurar que venga el cambio de la carpeta de la pista ¿Esto solo se va a dedicar prácticamente a la pista? A la pista hay una programación que tenemos que cumplir y actualmente le va a tocar a la pista ¿Cada determinado tiempo se realiza? Cada 10 años se le hace ¿Cada 10 años? Sí ¿Entonces en el 2016 prácticamente toda la pista se realiza? Así es Con imágenes de Benjamín Carrillo informó para Canal 10 Yanire U Vamos en este momento hasta la capital yucateca con mi compañera Ivette Carrera Muy buenas tardes adelante con la información Muy buenas tardes Zuleika Un placer saludarte a ti a todo el teleauditorio desde La Blanca Mérida Vamos a llevarles lo más relevante ocurrido hasta el momento a la información Si bien Yucatán no ocupa los primeros lugares en diabetes tipo 1 y 2 sin sobrepeso y obesidad infantil si no se controla a tiempo a la larga pudiera complicarse y convertirse en este padecimiento crónico degenerativo señaló la presidenta de la Federación Mexicana de Diabetes Claudia Durán González En un futuro cercano estos niños que tienen sobrepeso o obesidad pudieran estar presentando si la genética es muy fuerte diabetes tipo 2 se da a esta empanaza dijo que hay niños de 8 a 10 años de edad con diabetes tipo 2 cuando únicamente se daba en personas adultas La diabetes tipo 1 es la que se presentaba en niños y ahora ya es debido a la mal alimentación y una fuerte carga genética también Comentó que la diabetes es un problema de salud pública por lo que se requieren campañas masivas para prevenir esta enfermedad sobre todo en los niños que padecen sobrepeso Se está trabajando fuertemente en el estado realmente nosotros como asociación lo que hacemos es colaborar con los diferentes niveles de instituciones de salud pues el del estatal el municipal y en diferentes en el interior del estado dando educación en diabetes Con imágenes de Vito Bicap Virginia Vazelis Notivision Aunque la Comisión Federal de Electricidad informó que en los últimos meses se ha registrado una disminución de entre el 18 y el 26% en las tarifas eléctricas en el sector industrial Los empresarios yucatecos realizarán un estudio para contrastar estos resultados a nivel local y determinar si hay o no un ahorro real en este rubro informó Mario Catmarín presidente del Consejo Coordinador Empresarial Señaló que las tarifas eléctricas son uno de los principales obstáculos que impiden el crecimiento de las industrias en la entidad Vamos a hacer un estudio en la cual investigaremos y gente que sabe del tema nos darán el dato exacto del beneficio y el ahorro neto que están obteniendo las industrias con respecto a este tema de la reducción porque también se hablaba de una reducción en el precio del diésel en la cual pues también serviría de mucho para darle mayor productividad y competitividad a la industria El empresario también presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación dijo que de ser así estos cambios le darían una nueva dinámica al sector empresarial al impulsar su competitividad Es parte de los resultados que ya se esperaban que estaba esperando la iniciativa privada pues para que para que seamos más productivos más competitivos y esto a la larga el resultado es generar más y mejores empleos cuando tengamos el dato exacto del análisis y más el resultado de cada una de las industrias también tendremos que ver porque esto va a impactar en un momento dado en ciertos sectores más que en otros entonces queremos tener un referente exacto de poderles decir cuánto sería el beneficio que está obteniendo cada uno de ellos De acuerdo con los datos de la Comisión Federal de Electricidad también disminuyeron entre un 7.5 y un 16% las tarifas para el sector comercial y en un 7.5% para el consumo doméstico por último Can Marín dijo que esta noticia se esperaba desde la entrada en vigor de las reformas estructurales aunque tendrán que analizar si en verdad hay un ahorro o no con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández Notivision con 19 votos a favor y 4 en contra el Congreso del Estado aprobó la designación Dariel Aldecuacú como fiscal general del Estado en sesión ordinaria los legisladores dieron el visto bueno por mayoría a la designación propuesta por el gobernador Rolando Zapata Bello el diputado Dafne López Martínez presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación señaló Caldecuacú que es un hombre bien preparado en la práctica de la ciencia del derecho y en la academia por su parte la coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN Sofía Castro Romero señaló que dio su voto a favor esperando que el nuevo fiscal rinda buenas cuentas garantice al pueblo una verdadera y expedita procuración de justicia por su parte el representante legislativo del partido verde ecologista Harry Rodríguez Botello Fierro indicó que la propuesta del ejecutivo cumple con los requisitos y el perfil idóneo para ocupar el cargo en otros temas por unanimidad del pleno se aprobó la solicitud de licencia de Pedro Usted Conrado para separarse de su cargo por tiempo ilimitado y en virtud de encontrarse presente en las salas invitó a Fátima Georgina Fernández Flores a rendir compromiso constitucional para entrar en funciones como diputada propietaria con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández Notivision El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Mérida José Manuel López Campos exhortó a las autoridades para que se resuelva de inmediato el problema con los ejidatarios de Tinum antes de que se pueda desatar una protesta de violencia como se ha generado en otros estados del país señaló que es preocupante que además del problema de los vendedores ambulantes que acosan al turismo en Chichen Itza un grupo de ejidatarios les exige una cuota para poder ingresar a la zona arqueológica no quisiéramos importar modelos de protesta que se llevan a cabo en otros lugares y que han generado incluso acciones de violencia no es la forma de resolver los problemas hacemos un llamado desde la Cámara de Comercio a las autoridades a que asuman su responsabilidad que no sean omisos en lo que sus facultades corresponde las situaciones que se han dado en otros estados no empezaron de un día para otro se fueron generando por la tolerancia entre comillas a este tipo de protestas no es la forma en la que el yucateco se manifiesta aquí privilegiamos el diálogo el intercambio de opiniones y pueden haber mesas de negociación si en algo sirve las organizaciones empresariales están dispuestas a intervenir para asentarse en la misma mesa con los que actualmente se están quejando y tienen que entenderse que vivimos en un estado de derecho el líder empresarial dijo que aunque las protestas de los ejidatarios no han tenido intenciones de violencia es necesario no ceder en ese camino y que se vulneren los derechos de terceras personas independientemente de la necesidad de los recursos económicos de cualquier grupo social hay instancias para tratar de dirimir esos asuntos entendemos también que esto puede tener una carga política se acercan los tiempos electorales y los actores en esta situación habría que analizar cuáles son las verdaderas intenciones pero cualquiera que esta sea sea una verdadera causa social o sea una motivación política las autoridades están obligadas a hacer que se respete la ley no hemos tenido en Yucatán ese tipo de problemas no podemos permitir que los problemas en Yucatán se resuelvan de ese modo esas son formas de protestar de otros estados y hemos visto cómo terminan esas historias hoy no es una manifestación violenta es cierto pero no debemos dar pie a que se sigan generando y el problema de Chichen Itza es integral también hay que resolver lo que sucede adentro entonces ahora el problema ya es doble el turista que viene se topa con un grupo que le va a dar miedo hasta antes de entrar y cuando entre va a sentir la molestia del acoso de los vendedores hay que cumplir con la parte de responsabilidad que cada autoridad le toca con imágenes de Manuel Chando Mitilaco Notivision en el marco de la Feria Internacional de la Lectura se presentó la segunda edición del libro Víctor Cervera Anécdotas de Reporteros donde participan 57 periodistas yucatecos entre editores fotógrafos y camarógrafos quienes compartieron historias con el exgobernador durante la ceremonia el periodista Manuel Triay Peniche compartió sus recuerdos y vivencias con el exgobernador yucateco a quien recordó por la sencillez que lo caracterizaba por su virtud de ayudar a quienes lo necesitan sin que tenga que atraer los reflectores hacia su actuar solo puedo decir con Mahatma Gandhi su esfuerzo total fue su victoria completa leí con atención las anécdotas que 57 reporteros aportaron para integrar el libro que nos ocupa en todas o en su gran mayoría relatadas en primera persona hallé un denominador común la satisfacción del autor por haber recibido una atención del señor Cervera Pacheco o el haberle pillado un gesto afable o una palabra de camaradería por su parte el exalcalde de Mérida Gaspar Gómez Chacón quien también colaboró en la creación de este libro señaló que esta obra contiene 113 anécdotas acompañadas de 86 fotos muchas de estas inéditas recordó que hace 6 meses se presentó la primera edición de este libro donde se imprimieron 1500 ejemplares que se agotaron rápidamente durante el evento la periodista Yasmín Rodríguez leyó un mensaje que envió desde Brasil la periodista Beatriz Paredes Rangel donde actualmente es embajadora de México quien recordó a Víctor Cervera como un político con verdadero compromiso social al evento también acudió la familia de Cervera Pacheco hijos de su viuda Amira Hernández así como ex colaboradores con imágenes de Víctor Bicap y Regina Vazelis Notivision Zuleika esta ha sido la información más sobresaliente acontecida hasta el momento regresamos con ustedes hasta Cancún deseándoles que tengan una excelente tarde gracias muy buenas tardes Ivette Carrera allá en Mérida y Yucatán gracias a usted por habernos acompañado lo espero mañana en punto de las 3 con más información pásenla bien buen provecho Música 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 Música